Carros Ok, el magazine automotriz lleva a lo mejor del mundo a los cinco continentes. Entrevistas, lanzamientos, novedades, opiniones y mucho más. Un programa televisivo radial desarrollado por CarrosOk.com y conducido por Juan Tavara Valladares. Síguelo en www.carrosok.com por nuestro canal de videos en YouTube, por Radio y Televisión Nacional en la 97 FM Estéreo y Radio y Televisión Internacional desde Cincinnati, Estados Unidos. ¿Tienes un vehículo o un inmueble para vender? Véndelo directamente a través de CarrosOk, Autoridad Automotriz. Si eres como nosotros. ¿Que sabemos poco o nada de autos? Llegó CarrosOk Jan. Aprendamos juntos sobre el sector automotriz. Hola, Laura. He estado pensando mucho en comprar mi primer carro. No estoy seguro si debería elegir uno mecánico o automático. Hola, Carlos. Esa es una decisión emocionante. ¿Ya has considerado cuál prefieres? No, no lo tengo claro. Los carros mecánicos tienen su atractivo, pero los automáticos son tan convenientes. ¿Por qué te inclinas hacia un carro mecánico? Me encanta tener el control total. Puedo cambiar las marchas cuando quiera y siento una conexión más directa con el carro. Además, es más divertido conducir un mecánico. Entiendo la emoción, pero ¿no crees que puede ser un poco complicado, especialmente en el tráfico pesado? Sí, lo he pensado. Pero creo que la experiencia de conducción compensa ese inconveniente. Bueno, yo estoy pensando en comprar un carro automático. ¿Sabías que son mucho más fáciles de conducir, especialmente en el tráfico? Sí, he escuchado eso. Pero, ¿no son menos emocionantes? Puede ser que sí, pero la comodidad es incomparable. No tienes que preocuparte por cambiar marchas constantemente y son ideales para los conductores principiantes. Supongo que los carros mecánicos pueden ser menos convenientes, especialmente en ciudad. Pero, ¿no crees que los automáticos son menos eficientes en términos de consumo de combustible? Sí, es cierto que solían consumir más, pero la tecnología ha avanzado. Muchos carros automáticos modernos son bastante eficientes. Entiendo. Creo que necesito considerar todas estas cosas antes de tomar una decisión. Además, piensa en el mantenimiento. Los carros automáticos suelen ser más caros de reparar, ¿no crees? Sí, eso es cierto. Pero también he oído que los carros mecánicos pueden requerir más atención en cuanto a cambiar embragues y cosas así. Es una elección difícil, ¿verdad? También debes considerar cómo te sientes al conducir. Los automáticos ofrecen una experiencia más relajada. Y luego está la tecnología. Los carros automáticos están llenos de tecnología, ¿pero no es un poco abrumador? Bueno, sí, pueden tener más funciones, pero eso también puede hacer la conducción más segura y cómoda. Y en cuanto a la adaptabilidad, los automáticos son ideales para las colinas y el tráfico pesado. Tienes un buen punto. La tecnología puede ser una ventaja. Bueno, Carlos, espero que encuentres el carro perfecto para ti. Ambos tipos tienen sus pros y sus contras. Gracias, Laura. Me has dado mucho en qué pensar. Creo que necesitaré hacer algunas pruebas de manejo antes de tomar una decisión. Por supuesto, Carlos. Buena suerte en tu búsqueda. ¡Hasta luego! Hasta luego, Laura y gracias por aclararme a mí y a todos nuestros amigos de Carros OK las dudas que tenemos al momento de escoger un vehículo mecánico o automático. Así que ya saben amigos, evalúen las ventajas y desventajas de cada uno, teniendo en cuenta también el lugar donde transitan usualmente. Nos vemos en el siguiente episodio de Carros OK. Yo una aquí por Carros OK. Carros OK. El Magazine Automotriz llega con el auspicio de Olicor, integrante del grupo ganador Mejor Olivo París 2021. Jimena Tabara. Headhunter de todas, la mejor. Carros OK. Carros OK. Autoridad Automotriz y Efecto Ambiental. Responsabilidad Global. Se unen a favor del medio ambiente para protegerlo. Por ello, ambos recomiendan comprar vehículos 100% eléctricos.